El tiempo que te doy es una miniserie de Netflix, escrita y protagonizada por Nadia de Santiago y coprotagonizada por Álvaro Cervantes, estupendo actor, aunque hablaremos con ello. Y bueno, tengo que decir que me ha parecido una propuesta bastante interesante, bastante ingeniosa, pero que se queda un poquito a medio gas, explico el porqué. Hablamos de 10 episodios de unos 11-12 minutos cada uno. Creo que tiene una forma de medir los tiempos bastante interesante. El primer episodio, por ejemplo, es un minuto de presente y 11 minutos de recuerdos. Y a medida que avanza la serie, con cada capítulo, hay menos flashbacks y más momentos actuales. Y creo que eso empaña un poco el conjunto final, porque los flashbacks que cogen la historia de amor de ellos dos tienen más chicha, tienen más garra. No así la actualidad, se los presenta a ella sola e intentando avanzar. Y es lo que creo que hace que el conjunto se resienta, como que abraza ese dramatismo, pero son los momentos bonitos, entre ellos dos, los momentos bellos, los que te atrapan más. Y no esa sobriedad que también es necesaria para enseñaros la realidad de este tipo de situaciones, de una ruptura, que nunca es fácil. Pero no me acaba de convencer del todo. Hay algunas voces que se están catalogando como la mejor producción española de Netflix hasta el momento. Yo no creo que sea para tanto. Creo que está entre las mejores, eso sí. Creo que es muy recomendable si te gusta el género. Ya sea el dramático o el romántico. O una mezcla de ambos, que es lo que es. Y creo que Nadia de Santiago no solo ofrece una buena labor en lo que es la creación de la serie y en el guión, sino también como actriz. Me parece estupenda en su personaje. Para mí ha sido una gran sorpresa, ya que la he visto en otras películas, pero no la tenía tan ubicada. Y me ha encantado, de verdad. Se merece todos los premios habidos y por haber. Álvaro Cervantes ya lo tenía yo más fichado. Y la verdad es que me ha gustado mucho su interpretación. Es un actor que jamás falla. Siempre entrega interpretaciones convincentes. Y aquí no es la excepción. Para mí una de las jóvenes promesas del momento. Al igual que Nadia de Santiago, después de haber visto la serie. Y bueno, os la recomiendo. Aunque creo que podría haber sido mejor. Creo que empieza muy bien, pero se va desinflando a medida que avanza la trama. Lo que no deja de ser una lástima. Pero oye, chapó. Y más que correcta.